bueno pues me enteré porque estaba buscando un regalo especial para él y buceando en la web encontré esto del surigorri ametxetan y dije esto es esto es lo mío este es el regalo perfecto que necesito nada material pero que le va a hacer una ilusión tremenda para mí soy de atleti es eso es algo muy especial porque es un club diferente y es que lo sientes tanto las buenas como las malas yo soy del atlético por la filosofía del equipo por la garra por cómo se entregan para mí ha supuesto una ilusión muy grande venir a ver eso el estadio ver los vestuarios el túnel de salida al campo es impresionante el atlético es un equipo diferente por la filosofía por la cercanía a las personas a la gente a los aficionados mi mayor deseo sería que ganen la copa y que saquen la cabarra y salir de toda la ciudad a disfrutar ilusión emoción me encanta